Saludos señoras y señores desde el pabellón de este complejo olímpico helénico, la sede del baloncesto en la primera fase de este torneo, el torneo olímpico de baloncesto en sus dos categorías, tanto la masculina como la femenina. Primera jornada en el torneo masculino y vamos a tener aquí una gran oportunidad de ver la revancha de la última final del campeonato del mundo de baloncesto, disputado el año pasado, no hace dos años, el año pasado fue el turno para el europeo, el europeo de Estocolmo, hace dos años en Indianápolis, final del campeonato del mundo, con la presencia en esa final en Indianápolis de las selecciones de Argentina y Serbia y Montenegro. Precisamente los dos equipos que tenemos en este pabellón helénico de Atenas. Aquella final la ganó Serbia y Montenegro, se proclamó campeón del mundo, una final muy polémica. Los serbios se clasificaron para disputar estos Juegos Olímpicos al proclamarse campeones del mundo, mientras que Argentina tuvo que pasar un preolímpico en Puerto Rico. Fue su campeón allí, perdió la final de ese preolímpico de Puerto Rico ante el equipo de los Estados Unidos. Ha comenzado el partido aquí en el helénico de Atenas, y jugando en la selección Serbia con Bujanic, Bodiroga, Tomasevic, el 7 Ramanovich, y completa el quinteto el número 12 Kerstic por parte de los argentinos, Montekia, Volkovic, Ki, Oberto, Ginóbili y Andrés Nocioni. No ha aprovechado su primer balón los serbios, jugando su primer ataque el equipo argentino. Asistencia de Alejandro Montek y Canasta. No, la asistencia fue de Ginóbili y la canasta de Oberto. Una jugada muy parecida en el ataque serbio. Empate a dos. El lanzamiento de tres de Ginóbili, una asistencia y un triple para el Manuel Manu Ginóbili. Dos ataques, dos canastas, una de dos y una de tres para el conjunto argentino. Jugando Bujanic para Bodiroga, marcado por Ginóbili. Continúa Bodiroga, intenta doblar el pase. Intercepta la defensa argentina. Vamos a ver que se pita falta. Los árbitros del partido son José Carrión, de Estados Unidos, y Virginius Dovidavicius, de Lituania. El triple repetido de Manu Ginóbili. Jugando el equipo argentino con Montekia. Una falta de ataque. Atención a este emparejamiento entre Oberto y Tomásevich. Compañeros en el Pamesa, Valencia. Falta de Tomásevich. Oberto, perdón. A Tomásevich. Primera de Fabrizio Oberto. Juega Bujanic con Tomásevich. Marcado en ataque por Volkovich. El uno contra uno de Tomásevich. El rebote de Radman Novich. Y juega Argentina. Obradovic, que entrena aquí en Atenas. Desde que dejó el Real Madrid. Entrena el Panathinaikos. Montekia. Ha tocado ese balón Ramán Novich, pero no va a llegar. Pero ha dejado al equipo serbio y Montenegrino en tan solo 10 segundos. La Argentina en este ataque. Saca largo. Ginovile para Oberto. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugado por los argentinos. Asistencia de Andrés Nozioni. Y la ganasta de Alejandro Montekia. Muchos jugadores que están en este partido juegan en España, en la Liga ACB. Sobre todo en el combinado argentino. Vemos la repetición de ese ataque muy bien llevado por los argentinos. Con presencia numerosa de seguidores en este pabellón helénico de Atenas. Pase interior para Oberto. Marcado por Tomás Evita. Ahí está la pareja de pibos del Pamesa. Y eso es falta. Falta clara de Alejandro Montekia a Milos Gujanic. Primera. Vamos a ir a la repetición. Y con el cuerpo como carga al jugador serbio Montekia. El encargado de subir el balón ahora es Tean Bodiroga. Cortando por debajo Ramanovic que recibe ese balón de Bodiroga. Vuelve a jugar el jugador del Barcelona. Ahora Ramanovic que puede tirar de tres. Y un triple limpísimo. Del jugador de los Supersonic de Seattle. Ramanovic. Vladimir Ramanovic. Volkovski. La falta es para Tomásevich. Primera. Saca de fondo Ginóbili. Para Montekia, Volkovski con Andrés Nozioni. Ahí está el duelo entre los dos. Números tres. Andrés Nozioni y Bodiroga. Y ha convertido ese uno contra uno. Andrés Nozioni. 9-5 Argentina. Ramanovic. Falta de ataque del serbio. La primera. La provocó muy bien ahí Volkovski. Rubén Volkovski. Que va a jugar aquí en Grecia en el Olimpiakos. Ahí está Volkovski. Buen pase de Montekia. Pero ahora ha pasado. No ha convertido ese tiro. Rubén Volkovski. Peleando ahí. Tomásevich y Oberto. Y el lanzamiento. Canasta para Dean Bodiroga. Su primera canasta. Está jugando Ginóbili. Vaya entrada. Ginóbili, pero le ha faltado un poquito más de fuerza en esa bandeja. Salta ahí Volkovski que tiene que recuperar a su hombre. Qué tapón de Ginóbili a Bodiroga. Está solo Nozioni, pero tiene una gran fuerza Andrés Nozioni para resolver esa entrada canasta. 11-7-4 para Argentina. Gujanic con Bodiroga. Ahí está el dribbling de Dean Bodiroga. Qué jugador. Se ha cambiado el balón de mano en ese dribbling. Ha dejado sellado a Volkovski. Y ha hecho canasta y tiro libre adicional. Extraordinario Dean Bodiroga. Ay, qué pena que no veamos completamente la jugada. Porque el mérito es anterior. Cuando bota, cambia la mano. Primera de Volkovski. Y tiro libre adicional para Bodiroga. Jugada de tres puntos del jugador del Barça. Que ya está en cinco. Máximo anotador del partido. Juega Argentina con el jugador del Pamesa Valencia, Alejandro Montecchia. Últimos segundos. Ginóbili. Marcado por Radman Novich. Y perfecto ahí. Manu Ginóbili procurándose la posición de tiro. Lanzamiento a tablero y canasta de Ginóbili. Los argentinos, lógicamente, van a intentar vengarse de aquella derrota en Indianápolis en la final del campeonato del mundo. Falta de Montecchia. Segunda. Y el primer cambio. Cambio en el base. Se retira Montecchia y entra... Pepe Sánchez. Se juega también en la Liga ACB en el Ducentum de Alicante. Tomásevich. Los argentinos protestando. Piden campo atrás. Y otro triple de Radman Novich. Segundo. Han anotado dos canastas de 6'25. Seis puntos para Vladimir Radman Novich. El triples de... Manu Ginóbili. También dos. Y ocho para el argentino. Bodiroga el que marca Ginóbili. Tomásevich. Ha tocado ese balón. Ha tocado Ginóbili. Ese pase cuyo destinatario era Bodiroga. Le queda Serbia y Montenegro. Cinco segundos en este ataque. Intenta poner el balón en juego ahí. Bodiroga le pueden señalar cinco segundos. Y otro balón cortado. Esta vez por Andrés Nozioni. Balón para Bodiroga en los últimos instantes de esta posesión. Tendrá que tirar Bodiroga si le deja Ginóbili. No le ha dejado Manu Ginóbili porque tiró Bodiroga fuera del tiempo de posesión. Y será el primer cambio de Obradovich. Y será el primer cambio de Obradovich. Ahí tenemos a Tomásevich de Obradovich. Compañeros en el Tau y en el Pamesa. Nozioni. Otra canasta para Andrés Nozioni. Para sumar seis puntos. Bujanic intenta doblar el pase para Kersted. El balón lo ha tocado Oberto. Ha sido el último en tocar el balón. Le señala ahí Dovide Adicius. Y a 2'35 para la conclusión de este primer cuarto. Tiempo muerto de Selko Obradovich. Con el marcador en 18 a 13. En esta primera jornada del torneo masculino. Olímpico de baloncesto. Ayer se jugó la primera en el femenino. Se van a ir alternando. Durante esta primera fase. El baloncesto masculino y el femenino. España ha debutado en ambas categorías. Con sendas victorias. Más complicada la del equipo femenino. Que forzó una prórroga en un triple de la Aya Palau. Ante la República Checa. España ha ganado con mucha holgura a China en su debut en el torneo masculino. Muchos aficionados argentinos en este pabellón de deportes del complejo olímpico helénico. Son dos las zonas neurálgicas de estos Juegos de Atenas 2004. La principal es Huaca. El complejo deportivo olímpico de Atenas. Donde está el estadio olímpico. Y la segunda es este complejo helénico. Que ocupa los terrenos del antiguo aeropuerto de Atenas. El aeropuerto helénico. Tiempo muerto. Finalizado de Selko Obrado. Y pone el balón en juego Podiroga para Milos Budjanic. De nuevo Podiroga. Siempre marcado por Ginovili. El triple de Radman Novich. Y el balón es para Argentina. Jugando Pepe Sánchez. Andrés Nozioni. Pepe Sánchez. Ahí ha amagado el tiro. Vuelve a jugar con el exjugador del Tau. Ha cortado Podiroga. Balón para Tomasevic. Jugando Serbia. Podiroga para Budjanic. Uff. Brovnias se ha botado el balón en el pie. Pero lo ha recuperado. Tendrá que jugarse el tiro ahí Podiroga en el uno contra uno, ¿no? Pues lo hará Brovnias, pero fuera de tiempo. Tenía que haber tirado Podiroga, pero no encontró una posición de tiro. Y el clásico gesto de enfado cuando las cosas no salen bien de O'Bradovic, que prepara dos cambios. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Penetración de Milos Muyanic. Con mucha potencia ha entrado ahí. Milos Mujani Jugador del Skipper de Bolonia Otro de Manu Ginóbil Este desde más lejos El cuarto 14 puntos Para el jugador de los Spurs de San Antonio 6 para Nocioni 2 Montekia, 2 Oberto 6 Radmanovic, 5 Bodiroga 4 Bujanic Ha fallado Dean Bodiroga Rebote para Ginóbil Ese balón está mojado Ese balón debería de pedir tiempo el árbitro Para secarlo, lo ha secado con su calzón Pepe Sánchez Falta de Bujanic Primera Bueno, Escola Sustituye a Volkovski Y ahora sí podemos decir Que el equipo argentino Cuenta con su quinteto de gala Sánchez También Montekia podría estar en ese Primer Quinteto Ginóbil y Oberto Escola y Nocioni Falta de Tomasevic Y tres tiros libres Tres tiros libres para Ginóbil Campeón de la NBA El año pasado Tiene un hermano mayor Sebastián Ginóbil y que Que juega en España En la LED Está con 17 Puntos en este Primer cuarto En Manuel Ginóbil Concluye este primer periodo Y Argentina por delante Y dando sensación de De dominio En este primer cuarto al menos 27-15 Ocho de ventaja para Los jugadores de Rubén Magnano Impresionante este primer cuarto Del Manuel Ginóbil 17 puntos 5 de 6 En los lanzamientos De campo Lo que supone un 83% Ha convertido Sus 4 Tiros de 3 puntos Solo ha fallado Un tiro de 2 Y luego tiene Un 100% En tiros libres Esos tres últimos Tiros libres Que le hemos visto tirar Por la falta De Tomasevic 17 para Ginóbil 6 para Nozioni 2 para Montequia Y para Fabrizio Oberto En el equipo Servio Solo destacan Bodiroga con 5 puntos Y Radman Novich con 6 Y los 4 que ha anotado Bujanic Son los únicos Tres anotadores del equipo Servio y Montenegrino Ahí lo tienen 17 puntos 5 de 6 En sus tiros De campo Sus tiros en juego 4 de 4 En los triples Impresionante Este primer cuarto De Manu Ginóbil Sin duda La gran estrella De El combinado Argentino Sánchez Con Oberto De espaldas Alaro Nozioni Marcado por Bodiroga Como ha ido por el rebote Escola Y que listo Luis Escola Lanzándole el balón A Drovniak Para Poner el balón En el juego El equipo argentino Desde el fondo Juega Argentina Pepe Sánchez Mal pase Y Pérdida de balón Y además Con falta De Escola A ver si es Escola O el mismo Pepe Sánchez Escola La primera Ha entrado con el 10 Abdalovich Para sustituir a Bujanic En el puesto de base Tomasevich Muy bien El serbio del Pamesa Valencia En ese 1 contra 2 27 a 17 Siempre por delante Argentina Ha quedado un jugador En el suelo Era Abdalovich Ahí está Oberto En el 1 contra 1 Contra Obniak 4 para Fabrizio Oberto El partido está Siendo interesante Con mucho ritmo En ataque Especialmente Cuando ataca La selección Suramericana Drogniak Jugando en la pintura El lanzamiento A la media vuelta Se estrena Drogniak Predrag Drogniak Que sigue jugando En la NBA Ahora lo hacen Los Clippers Vemos ahí La repetición De esa falta Que le hace A Luis Escola Además de ser El máximo anotador Del partido Ginóbil Es el máximo Reboteador Empatado Con Bodiroga Ambos con dos rebotes Línea Tiros libres Para Escola 31-19 Abdalovich En esa carrera Falta de Oberto Segunda Cambio en Argentina Se retira A Ginóbil Y entra Es Konokini Y su primera acción Es esta falta Vuelve Radmanovic Para sustituir A Dean Bodiroga Tiros libres Para Igor Rakosevic Fichado Fichado por el Pamesa Procedente Del Estrella Roja Anotó Esos dos tiros libres El nuevo jugador Del Pamesa Valencia La presión Sobre Sánchez Uff Que ha hecho ahí Un El túnel A Anocioni Balón perdido Por los argentinos Juega Igor Rakosevic Triple El rebote Para Escola Para esa jugada Pepe Sánchez Sube a recibir El pase Luis Escola Que puede tirar Porque le deja Mucho Muchos metros Tomasevic Pero falló ese tiro Luis Escola Y ahora ha cometido falta La segunda Empuja Tomasevic En la lucha Por la posición Partido detenido Partido parado Tiempo muerto Tiempo muerto Solicitado por El seleccionador argentino Rubén Magnano Hay que tener Todos los ojos puestos En Gordosos ojos puestos En estas dos selecciones Porque van a ser Rivales de España En esta Primera fase España Debutado ganando A China Y el siguiente rival Del equipo De Mario Pesquera El 17 de agosto Es decir Pasado mañana Va a ser el equipo Argentino Al que España derrotó En un partido De preparación Disputado en Madrid En el Palacio Vista Alegre En la final del torneo Madrid 2012 Pero será un torneo De preparación Y aquí estamos Metidos de lleno En En la competición Olímpica Seguidores Servios Aunque yo Creo que son Minoría Con respecto a A los seguidores Argentinos Partido El juego Con Tomasevic Saca el balón Fuera para Igor Rakosevic Uff En que lío Se ha metido Rakosevic Y ha pisado La línea de fondo Pérdida de balón Por lo tanto De los serbios Montenegrino Y balón Para Argentina Ahí tenemos A Obradovic Que fue El entrenador El seleccionador De Yugoslavia Por entonces Yugoslavia En los juegos De De Atlanta Consiguiendo La plata Cuando Argentina Ahí está Ginóbili Uff Impresionante 20 puntos 20 puntos Para Manu Ginóbili 4 de 4 En los triples Falta De Escola Y tiro libre adicional Para Drogniak Atención Que es la tercera De Luis Escola 4 puntos Para Fredak Drogniak Vemos el cuarto Triple De Manu Ginóbili Y ahí Como veíamos El enfado De Obradovic La falta De Escola Sobre Drogniak Y Escola Que se ha puesto En la tercera Al banquillo Ha vuelto Volkovski 34-24 En 10 Está la diferencia Argentina Sobre Serbia y Montenegro Volkovski Buscando El pase de entrega Para Sánchez Y falta De Sconocchini Segunda Hugo Sconocchini Bueno el balón En el juego Serbia Y juega Rakosevic Una baja Importantísima La que tienen Los serbios La de Pella Stoyakovic Ganasta Para Rakosevic Y falta De Abdalovic Sin contar Lógicamente Con Con las bajas De Rebraca O de Divac Sin duda La de Stoyakovic Es la más Importante En el equipo Serbio Ha entrado Con el número 9 En los argentinos Gaby Fernández Tiro Tiro de Tiro de Volkovski A la media Vuelta Su primera Gana Está en una Gran acción Vuelven Los 10 De ventaja 36-26 Juega Rakosevic Aquí bien se ha metido Pero ha fallado El tiro Y puede haber Contraataque De Argentina Un 3 para 3 Que frena Con buen criterio Pepe Sánchez Esconokini El balón Para Delfino Carlos Delfino Aprovechó Esa gran asistencia De Esconokini Bodiroga Marcado por Esconokini Falta del argentino Y es la tercera También Y son ya dos Los componentes De la selección Argentina Con tres faltas Esconokini Y Luis Escola Vuelve Gujanic Para sustituir A Abdalovich Tiros libres Para Dean Bodiroga Muchos años Jugó aquí en Atenas En el Panathinaikos Ha fallado el segundo Volkovski Para Esconokini Valón interceptado Por Dean Bodiroga Que abre el contraataque De Serbia Ahí está Razman Novi 3 Tercer triple De Razman Novi Que solo Anota desde la línea 6'25 38'30 Entrando Esconokini Balón para Carlos Delfino Juega con Pepe Sánchez Intenta armar el brazo Pero no lo deja Espacio Rakosevic Penetra Sánchez Balón fuera Triple Esconokini Y primera canasta Para Hugo Esconokini Rakosevic Vamos a ver Balón dentro Ahora fuera Para el triple De Bujanit Y Uff Ha salido ahí Disparado Hugo Esconokini Alguien le ha empujado Vamos a ver si lo vemos No sé si es el triple De Esconokini En el aro Servio Ha sido la primera De Bodiroga 41'30 Esconokini De nuevo de 3 El rebote ahí De Fernández Y lo convierte Como sale Nocione ahí Para Felicitar a su compañero A Gabriel Fernández Y los problemas No se le arreglan A Obradovich Ha pedido tiempo muerto Con el marcador Reflejando este 43'30 13 de ventaja Para los argentinos Que mañana Pasado mañana Serán los Rivales de España Seguirán con China Nueva Zelanda Y acabarán Esta primera fase Con Italia Por su parte Serbia Jugará en segunda Segunda ronda Con Italia Continúa con Nueva Zelanda En la penúltima jornada De la fase previa Juega contra España Y cierra Su participación En esta primera fase Del torneo Ante China Tres y medio Para el final De la primera parte Bodiroga En su clásico Uno contra uno Se ha salido el tiro Rebote Volkovski Balón para Montequia Dos tiros Dos tiros Para Argentina Vamos a ver Ha habido falta Rakosevic Primera Y en efecto Son dos tiros Libres Para Fernández Gabi Fernández Jugador del Forum De Valladolid Anotó el segundo 44 a 30 14 de ventaja Bujanic Bujanic Conokini Presionando A Bodiroga Bujanic que parece Que no lo de muy claro Y esto se acaba Tira de tres Triples Para mí Los Bujanic Siete en la cuenta Del base Del skipper Ha tocado el balón Con el pie Por lo tanto Cuenta 24 segundos Para Argentina Vaya jugador De Hugo Sconokini Y se ha quedado En el aire Y ha realizado Una gran Suspensión Jugando Podiroga Balón para Vladimir Radmanovic Triple Pues Atención A A la serie De Radmanovic También Son 12 triples Y tiro libre Adicional Falta de Sconokini Que se pone Con cuatro Cuatro de cinco En la línea De seis Veinticinco Vladimir Radmanovic Cuatro de cuatro Tiene este hombre Ginobili En cambio Falla el adicional Cuatro faltas Para Ginobili Pone Montekia Tiene el balón Volkovitsky Vamos a ver La mano De Rubén Volkovitsky Anotando El triple Triple De un pivot Que estaba abierto En ese ataque Que balón Ha perdido Aquí El equipo Servio Es el triple De Volkovitsky Parece que el balón Quiere salirse Pero Al final Entra Montekia Se agota la posesión Montekia Ha tirado demasiado fuerte A tablero Rebote De Radmanovic Balón para Rakosevic Rakosevic Hacia atrás En los últimos segundos De este segundo cuarto De esta primera parte Suspensión de Rakosevic Ha tocado el balón Gabi Fernández Último balón Para Argentina Jugando Montekia Jugando Montekia Para Ginóbile De tres Atención Demasiado lejos Ha fallado Ese triple Y los últimos segundos De esta primera parte Van a ser para El equipo Plavi Con el triple De Miloj Budjanic Segundo Diez puntos Para Pujani Y ese triple Pues ha Arreglado bastante La situación Del equipo Servio Hemos visto A los dos Entrenadores A Obrado Y luego Hemos visto A Rubén Magnano Lógicamente Los semblantes Eran distintos Ha acabado Esta Primera parte Con el resultado De Argentina 49 Serbia y Montenegro 39 Ahí tenemos el resultado Al descanso Argentina 49 Serbia y Montenegro 39 Cuando va a comenzar El Segundo tiempo El Tercer cuarto Aquí en el Pabellón Helénico De Atenas En la primera jornada Del torneo Olímpico De Baloncesto En su categoría Masculina 12 equipos Clasificados Para estos juegos Repartidos En dos grupos Por lo tanto Cinco jornadas En esta primera fase Se clasifican Cuatro Para los cuartos Cruces en aspas Semifinales Y la final Para conocer Al campeón Olímpico Aquí en Atenas 2004 La primera fase Se va a disputar Aquí en este Helénico Capacidad 14.000 Espectadores Y a partir De los cuartos La competición Se va a disputar En el Pabellón Oaca En el pabellón Del anillo Olímpico En la Zona Principal De competición De los juegos De Atenas 2004 En la zona Del estadio Olímpico En la zona Alta De Atenas Allí estamos En la Zona Costera Ha comenzado El partido Segunda parte Tercer Cuarto Pierde ese balón Volkovski Lo recupera Tomasevic Y oportunidad Para reducir La diferencia Para Serbia Jugando Bodiroga Marcado Por Nozioni Ahí están Dos de los mejores Jugadores De La liga española La ayuda Para taponar Ese lanzamiento De Bodiroga Y como ha salvado Esa posesión Ahí Alejandro Montecchia No, no Es Ginobili Y falta De Bodiroga Ginobili Que se lesionó En las semifinales Del campeonato Del mundo Se hizo Un fuerte Esguince Y Y no pudo jugar La final Ante Serbia Y Montenegro Jugó unos minutos Pero bastante Tocado Con muchas molestias Y Y sin estar Ni siquiera Al 50% De posibilidades Canasta De Oberto La primera Del tercer cuarto Se ensancha Por lo tanto La diferencia Argentina Hasta los 12 puntos 51-39 Rakosevic Va a haber Pérdida Balón Pérdida Balón De los serbios Intentó salvar Ahí el balón Bujanic Y juega Oberto Para Argentina Con Volkovski Alejandro Montecchia Para Andrés Nozioni De nuevo El duelo Ahí entre Oberto Y Tomás Evit La ayuda De Bodiroga Falta Volkovski Segunda No parece Tener las todas Consigo Tampoco Rubén Magnano A pesar De que Argentina Va por delante En el marcador Ha arrancado Bujanic Ha fallado Ese triple Desde la esquina Radman Novich Ginóbile Para Volkovski Que juega Con Oberto Oberto Saca fuera Para Montecchia Finta Ginóbile Corta la bandeja Balón Balón Bujanic Bodiroga Balón Dentro Para Radman Novich El tiro Ahí a una mano Canasta De Vladimir Radman Novich 14 Para el jugador De los Seattle Super Bersonec De nuevo Los 10 El árbitro Americano José Carrión Indica la falta Del número 5 Mientras vemos La repetición De esa ganasta De Radman Novich Otro triple este Muy pasado De Volkovski Puede ponerse aquí Por debajo De los 10 puntos Al equipo Servio Radman Novich Jugando ahí Con Rakosevic Rakosevic A media penetración Se eleva Y anota Esa suspensión Igor Rakosevic Noción y Corto el tiro Rebote De Radman Novich Ahí está Radman Novich Y falta De Oberto Al jugador Servio Tercera De Fabrizio Oberto Tiempo muerto La repetición De esa Falta de Oberto Y hay tiempo muerto En el primero De este Tercer cuarto Lo ha solicitado Argentina Porque el partido Ahora Con este resultado 51-43 Pero Encuentro pendiente De dos tiros libres Que ha de ejecutar Vladimir Radman Novich En Sidney Serbia No subió al podio Acabó en sexta posición Habiendo sido plata Plata en Atlanta Y en Seúl Bronce en Los Ángeles Oro en Moscú Plata en Montreal Y plata también en México En México Tiros libres Para Radman Novich Pince es el máximo anotador De Serbia Del partido Sigue siendo Los Ginóbili Con 20 Pero de esos 20-17 En el primero En el primer cuarto Llevamos ya 4 Minutos jugados De este segundo tiempo Segundo periodo Vaya pelea Que tienen ahí Bujanic Y Ginóbili Falta del Serbio No ha notado Ese triple En opción Y contraataque De Serbia Lo lleva Rakosevic El triple De Rakosevic Final de contraataque Triple Para Igor Rakosevic Tenía atención Que el partido Apunta Un cambio Se acercan Los serbios 51-46 Dinóbili No lo ha visto Claro Ese triple El balón Para Volkovich Y No entra el tiro De Rubén Volkovich Y rebote Cómodo Para Tomasevic Godiroga Con Bujanic Tomasevic En la esquina Ramazanovic Tira de 3 No entra el triple Rebote Para Serbia Balón para Rakosevic Puede tirar Tomasevic Pero ahí No le gusta Tira desde esa Distancia Desde tan lejos Vamos a ver Lo que hace Bodiroga Uno contra uno Canasta Para Dean Bodiroga 8 Para el jugador Del Barça Y a 3 Se ha colocado El equipo Servio Y ha pedido Un tiempo muerto Magnano Ahí va Bodiroga Cambiándose el balón De mano Tapón de Nozioni Vamos a ver Este contraataque Ginóbili Se pasa el balón Por detrás La asistencia Para Montek Y a falta De Bujanic Tercera De Milos Bujanic Balón en juego Molkovski Para Nozioni Está fallando Ahora muchos tiros Argentina Y otra oportunidad Para Serbia Volverá Skola Con 3 faltas Tomás Luchando con Oberto Uno contra uno Se lo juega No Ha cortado Nozioni Y balón Para Argentina Entra ya Skola Sustituye Volkovski A Volkovski Es Skola Buen pase Y canasta De Fabrizio Oberto Y canasta de Fabrizio Y además Dispondrá De lanzamiento Libre adicional Y tiempo muerto De Obradovic Se había acercado El equipo Europeo Había puesto A tan solo Tres Y una diferencia Situada en esos Siete puntos A favor del equipo Que dirige este hombre Rubén Magnano Ahí me pierde Raman Novi La vuelve a recuperar Finalmente la pierde Como se mete Entre los dos Ahí Mano Ginobili Tiempo muerto De Argentina De Obradovic Y balón De juego Jugando Rakocevic No va a ser Campo atrás La tocó Pepe Sánchez Penetra Bujanic Vamos a ver Si la falta es De Oberto Atención Porque fíjense Ahí los gestos De Magnano La cuarta De Oberto Y tiros libres Para Milos Bujanic El primero Dentro Con dificultades Jugador Jugador Por el que se interesó En el Barcelona Pero al final Recaló En la liga italiana En el Esquiper De Bologna Jugando Argentina Este es Gaby Fernández Una opción Y Fernández Que ha sustituido A Oberto Con cuatro Falta Falta De Bodiroga Y es la tercera Es muy inusual Que Bodiroga A estas alturas De partido Este cargado Con tres faltas Tiros libres Para Ginobili Han fallado Los dos esta vez Ginobili Tenía un tres de tres Y se ha quedado En un tres de cinco Con esos dos errores Falta de noción Primera Pues robado Noción Atención al contraataque Skola En la bandeja Abdalovic Jugando con Rakosevic Buen pase Para Radmanovic Diecisiete Puntos para Radmanovic Puntos para Radmanovic Juegas Skola Vamos a ver Nocioni El tiro De Nocioni Y la falta De Gaby Fernández Primera 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 Balón a disposición de Bodiroga para estos dos tiros libres. Bueno, tendrá que repetir si falla. Ha entrado todo el mundo ahí. Diez puntos para Bodiroga, que es sustituido. Ha entrado Zepanovic. Venetra Ginóbili. El rebote para Tomásevic. Vamos a entrar el último minuto de este tercer cuarto. Y de nuevo los tres de ventaja para el equipo argentino. Ahí como ha entrado. Bujanovic ha recibido un fuerte golpe en la espalda. Primera de Sánchez. Ha sido Dono Cioni al final el que le golpea en la espalda. Ay, ay. Bujanic. Una nota al segundo. A dos. Se sitúa Serbia y Montenegro. En el último minuto de este tercer cuarto. La falta de Radman Novich. No, Zepanovic. El número 9. Tiros libres para Nozioni. Ha convertido a los dos. Juega Bujanic. Balón para Radman Novich. Radman Novich penetra. Bandeja. Y vale, vale, vale. El balón había tocado el tablero. Canasta, por lo tanto, para Radman Novich. A dos. Está ahora el equipo serbio. Volkovisky. Volkovisky atrás. Para Pepe Sánchez. Ahora balón para Nozioni. Juega con Fernández Sánchez. Y la falta es de Atalovic. Segunda. Tiros libres para Argentina. Tiros libres para Sánchez. El jugador de Lucentum de Alicante. No, no, es Ginóbili. Ginóbili, que está en la línea de tiros libres. Una mucho mejor opción para Argentina. La presencia en esa línea de tiros libres de su gran estrella. Emanuel Ginóbili. Anotó los dos. 24. Para el jugador de los San Antonio Spurs. 61-57. Balón para Serbia. Balón para Rakosevic. En los últimos segundos de este periodo. El lanzamiento... Canasta para Rakosevic. Acaba este tercer cuarto. Con el resultado reflejando... Este 61-59. A favor de Argentina. Que a duras penas está manteniendo la iniciativa en el marcador. Pero ahora... Con los serbios montenegrinos... Muy cerca. Este es el final de contraataque de Rakosevic. El habitual uno contra uno de Bodiroga. Antes hablábamos del historial de Serbia en los Juegos Olímpicos. Repasamos el historial de los argentinos. En Atlanta fueron novenos. En Helsinki 52 cuartos. Su mejor clasificación olímpica. También participaron en los Juegos de Londres. En 1948 fueron décimo quintos. Esta es por lo tanto su cuarta participación olímpica. Aquí en... Atenas 2004. Fueron segundos en el torneo de las Américas. Logrando... ...su clasificación para los Juegos de Londres. Hoy hay que destacar la gran entrada que... ...está viendo en los partidos en esta segunda jornada. En la primera jornada del masculino. Y cierra... ...el día... ...Grecia. El último partido a las 9 y cuarto. Triple de Bujani. No entra. Rebote para Tomás Evita. Solo ahí. Y la hunde. Rasmann Novich. 21 puntos para Rasmann Novich. Y empate a 61. Juega Argentina. Balón para Escola. Vaya Luis Escola. Y puede ponerse aquí por delante Serbia. Balón para... Tomás Evita. El triple no entrado de Rakosevic. Ahí tenemos a... ...Ginóbile. Falta de Rakosevic. Pone el balón en juego Ginovili. Para Pepe Sánchez. Es con O'Kini que ha entrado en el partido. El triple no entra de noción y rebote. Que no ha convertido ahí Ginovili. Y jugando Serbia. Rakosevic. Por delante el equipo europeo. Con esa ganasta de Rakosevic. Puede ser su única ventaja en el partido. 63-61. Durante mucho tiempo, durante casi todo el partido. Ha ido por delante Argentina y ahora está por detrás. Balón para Ginovili. Y... Esto tiene que continuar. Rebote de Pepe Sánchez. Vamos a ver. Escola cinta y... Falta de... Tomásevic. Tercera. Se sienta Ginovili. Y va a entrar Carlos Delfino. Balón en juego para... Escola con problemas. Escola con... Carlos Delfino. Pepe Sánchez que no mira el aro. Problemas ahí para Pepe Sánchez. Y problemas para Argentina que se le acaba la posesión. Entra Pepe Sánchez. No anota con esa bandeja con la izquierda. Intenta robar el balón. No lo consigue. Y balón para Serbia. Rakosevic. Falta de Escola. Cuarta. Se le complica el partido. Argentina. Y es cuando aparecen los seguidores serbios aquí en el... Helénico de Atenas. Rakosevic. Para Bodiroga. La presión de Esconokini. Parecía que iba a tirar desde ahí. Rakmanovic. Ahí está solo Bujani. De tres, de tres. No entra el triple. El balón es para Argentina. Para Esconokini. Cinco contra cuatro. Se ha quedado el último Rakmanovic. Y ahora ya... Están los cinco en defensa de Serbia y Montenegro. Nozioni. Para Pepe Sánchez. Vamos a ver Delfino. Triple. Triple de Carlos Delfino. Ahora Argentina por delante. 64-63. Rodríguez. Bodiroga. Vamos a ver. No se pita nada. Bodiroga. Bandeja. Adentro. 12 para Bodiroga. Y ahora un punto de ventaja del equipo de... Cerbe y Montenegro. Carlos Delfino penetra. Canastro. Canastón de Carlos Delfino. Un triple. Y esta gran penetración. De Delfino. Jugador que estuvo a punto de jugar en el Real Madrid. La cuarta de Tomásevich. El abrazo que le da cola. Un adicional para Delfino. Grandes momentos. Grandes minutos de Delfino. Vuelve a estar por delante. Argentina. 67-65. De ataque. Para Radman Novich. Acaba de hacer una tontería. Vladimir Radman Novich. Y le está pidiendo explicaciones a Obradovich. Vamos a ver si la vemos. Uf. Madre mía. Vaya codazo. Eso era... Antideportiva. Señor árbitro. ¡Vamos! Tienen cuentas pendientes estas dos selecciones desde la final del Campeonato del Mundo. Sube el balón Pepe Sánchez. Luchando por la posición Skola y Tomásevich. Vamos a ver Carlos Delfino que está caliente. Juega con Esconokini. Muy complicado esa suspensión de Hugo Esconokini. Balón para Serbia. Rakosevic. Bujanic. Otro jugador al suelo. Otra vez se la han tenido ahí Radman Novich y Nozioni. Y... Triple de Rakosevic. Segundo. 15 puntos. Del nuevo jugador de Pamesa. Error ahí. De Argentina. Esconokini y Delfino. No se entendieron. Y uno de ventaja para Serbia. 68-67. Tiempo muerto. Segundo tiempo muerto en esta segunda parte de Argentina. En el partido que está echando chispas como podemos ver en estas repeticiones. Jugadores que van al suelo. Como en esta ocasión ha habido un podazo clarísimo de Radman Novich. Y además el árbitro estaba al ladito. Tiempo muerto de Rubén Magnano. Un partido que se parece mucho a la final de Indianápolis. A esa final del campeonato del mundo. Vamos a ver cómo acaba. En aquella final. Argentina. Fue por delante durante todo el partido y acabó perdiendo. Fue la Serbia. Rakosevic. Balón para Bodiroga. Marcado por Delfino. Bloqueo de Tomasevic. Y Tomasevic solo. Falta. Falta de Skola que se va. Quinta. Ahí la ha cintado muy bien Tomasevic. Cayó en esa cinta de tiro. Luis Alberto Skola y eliminado por las faltas. Vamos a ver porque ahí él se queda. Le colocan la cuarta en el marcador. Y parece ser que es la cuarta. Nueve rebotes. Tres puntos. Falla el segundo Tomasevic. Bueno, pues cuarta de Skola. Y cinco minutos juntos para el final del partido. Ahí está Luis Skola. Peleando con Tomasevic. Y lo sé ya. Con ese giro rapidísimo. Empate 69. Partido de los que gusta ver. Se va Bujanic. Y no anota. Pero ha habido falta de Pepe Sánchez. No hay problemas. El argentino para parar las penetraciones de Milos Bujanic. Bueno, vuelve el mejor. Vuelve la estrella. Vuelve Ginóbili. Se sienta Skola. Para jugar estos últimos y decisivos cuatro minutos y medio. Se va también Tomasevic. Y ha entrado por Tomasevic. Kerstic. Bujanic. Los dos. 15 para el base del skipper. De nuevo por delante Serbia. 71 a 69. Vamos a ver Skola. Es Skola. Es Skola. Es Skola. Es Skola. Y falta de Kerstic. Solo ocho puntos. Los que ha anotado Luis Skola. Vamos ahora a la repetición de ese uno contra uno. Ahí es más fuerte Skola y además más hábil metiendo la mano por ahí el brazo. Y convierte el tiro libre adicional Skola. Es Skola. 9. De nuevo Argentina por delante. 72-71. Cambios constantes. En el marcador. En la iniciativa de ese marcador. Ahí va Bodiroga. Tanota no. Rebote para Ginobili. El pase para Delfino. La falta de Kerstic. Segunda. Son los mejores minutos de Skola. Los más importantes. Los más decisivos. Han fallado el segundo. Segunda. Juega Rakosevic. Se mete Rakosevic hasta adentro. Gran fichaje. El que ha hecho él. En el Pamesa. Empate 73. Delfino para Ginobili. Al pie de Ginobili. Pero ahí estaba Pepe Sánchez. Nocioni. Nocioni bandeja. Y canastón de Andrés Nocioni. Entrando con la fuerza que es su sello de identidad. 75 a 73 Argentina. Rakosevic. No hay quien lo pare. Rakosevic tampoco puede hacer mucho Skola porque está con 4. 19 para Igor Rakosevic. Y otro empate. A 75. Ginobili para Nocioni. Nocioni con Delfino. Delfino. No. No entra el triple. Balón para Serbia. Para Rakosevic. Juega con Bodiroga. Entra Bodiroga. Vuelve sobre sus pasos. Tira de 3. Atención. Triple. Triple de Bodiroga. 15 puntos. Vean como lo celebra Bodiroga con los brazos en alto. Porque a dos y medio del final del partido con ese triple Serbia se coloca con 3 de ventaja. 78 a 75. Ahí marcando el triple que acaba de anotar Bodiroga. Bueno, esto es lo que tiene esta selección Serbia. Sabe jugar perfectamente en los momentos. Más difíciles, más importantes de cada partido. Hay otros que se arrugan en esos momentos. Los serbios todo lo contrario. Se crecen. 75 a 78. Dos y medio para el final. Y balón para Argentina. Pepe Sánchez subiendo el balón. Ginóbili. Vamos a ver Ginóbili. Ahora es el que tendrá que asumir la responsabilidad. Marcado por Rakosevi. Continúa Ginóbili. La puede perder porque... Porque se estaba empecinando y al final perdió el balón. Pasos. Tenía que haberla soltado, hombre. Entramos en los últimos dos minutos. El balón para Tomássevi. Se sale. Y rebote de... Escola. No hay va Ginóbili. No hay va Ginóbili. Entra Ginóbili. Y falta de Ratman Novich. Tercera. Dos tiros libres para Manu Ginóbili. Entra por todo el argentino. En esas jugadas. Pone a punto su brazo izquierdo. Pero falla. En el segundo dentro. 25 para Ginóbili. Que puede que no sean suficientes tal como está. El marcador 78-76 para Serbia y Montenegro. Con balón. Bujani. Bujani. Dobla para Tomássevi. Y falta... Vamos a ver. Dos tiros. Dovid Avicius ha indicado la falta de Nozioni. Nozioni. No parece que sea Nozioni. No, es de Pepe Sánchez. La cuarta. Bueno, no es un... Gran tirador de libres Tomássevi. Ya lo sabemos. Uno de los problemas que tiene siempre para... Para tirar desde esa línea. La nota al segundo, sin embargo. Y jugando Argentina en los últimos... Minutos del partido. Pasos de escola. Se enfada Magnano. Y balón para Serbia. Los argentinos pidiendo ahora pasos de... De Radman Novich. Rakosevic. Qué gran partido está haciendo Rakosevic. Uf, a punto de salvar ahí. Pepe Sánchez no lo ha logrado. Se ha dado un fuerte golpe en el... En el brazo. Vamos a ver ahí. Son pasos, eh. No sé si es que le empuja. Aparte de que piden pasos. No es Magnano que dice que ha pichado la línea de fondo. Y tal vez haya tenido razón, eh. Porque por esa imagen... Parece que el jugador serbio... Pisaba la línea de fondo. Además, también no ha podido hacer pasos. Tiempo muerto. Pedido por Serbia. Ahí están los seguidores argentinos. Pues muy numerosos por Atena. Los vemos... En el transporte público. Yendo de una sede a otra. Siguiendo... La participación de... De sus equipos. Ya, pone el balón al juego. El tiro no entra. Y el balón... El balón es para... Argentina. Y ahora protestan los serbios. La verdad es que cada partido entre Argentina y Serbia. Desde esa final... Del... Mundial de Indianapolis. Es todo un espectáculo. Triple... No, se queda corto. Ese triple de Delfino. Se la jugó de Carlos Delfino sin suerte. Y tiros libres. Ahí hay un... Enfrentamiento entre... Escola y... Y Bodiroga. La quinta Escola. Bueno, parece que no es Ramanovic el que tiene que tirar. Eso es lo que indicaba... Luis Escola. Hay mucha diferencia... Entre Ramanovic y... Tomasevich. Tiros libres para el jugador del Pamesa. En el segundo, vamos a ver. En el segundo, sí. Eso le sirve a... La Serbia. Porque gana por cuatro. 80-76. Delfino. Juega con... Nozioni. Ganasta de... Nozioni. 12. 30 segundos para el final. Ahí se ha equivocado. Se ha equivocado Delfino. No puede hacerle falta... A Bodiroga. De eso se lamenta Magdano. Eso es lo que no puede hacer Delfino. Además, en esa zona del campo... Tiros libres para Bodiroga. 4 de 5 en esos lanzamientos. Concentración máxima. Ha fallado el segundo. 61-78. Bueno, ahorita un triple argentina para empatar. E irnos a la prórroga. No, no. Eso no puede hacer... ¡Oh, sí! Eso vale. Eso vale. Porque hay adicional para Ginobili. Falta de Ramanovic. Cuarta. 27 puntos. Bueno, tiro libre adicional. Puede haber empate. 81, pero queda tiempo, ¿eh? Llegarían 16 segundos. Tiempo muerto. Quedaba un tiempo muerto. Era para Serbia y Montenegro. 80 para Argentina. 81 para Serbia y Montenegro. Pero el partido queda pendiente de un tiro libre adicional para Ginobili. Para empatar a 81. A falta de 16 segundos. Cuatro décimas para el final del partido. Eliminado con 5 y 21 puntos. Ramanovic. Máximo anotador de Serbia y Montenegro. Ahí está el máximo anotador del partido. Manu Ginobili con 27. 7. 6 de nuevo en tiros libres. Ahí va Ginobili. Una nota. Empate. Empate 81. no puede hacer falta aquí el equipo argentino no puede hacer falta penetración bueno, no ha tenido más remedio que hacerle falta Oberto a su compañero en el Pamesa, Tomásevich y se va Oberto con 5 bueno, pues la situación que menos le puede gustar a Tomásevich está en línea de tiros libres para resolver un partido vamos a ver lo que hace Tomásevich no es lo suyo, porcentajes muy bajos uno de los peores tiradores de tiros libres el partido creo que ha sido Ginóbili increíble como ha terminado el partido fantástico partido que triunfo de Argentina parecía que lo había ganado Serbia y Montenegro con ese último tiro libre de Tomásevich contraataque rápido y ahí está la victoria del equipo argentino ha sido Ginóbili no podía ser de otra manera fantástico Manu Ginóbili qué canasta ha conseguido el jugador de los sanantáneos pero hay protestas de Obrado fantástico partido se ha tomado por fin Argentina la revancha de esa final vean ahí en el aire además tiene que haber falta tiene que haber falta porque le empuja con el cuerpo bueno, pero se ha acabado el partido victoria de Argentina en un emocionante partido 83 a 82 y ahí está como celebran los argentinos el triunfo aplastando todos a Ginóbili qué partido cómo ha acabado continúan las protestas de Obrado Vita a la mesa el comisario se han quedado petrificados los jugadores serbios ahí en la cancha se han retirado los argentinos y cómo ha acabado el partido 83 a 82 Argentina se ha tomado la revancha de la final del Mundial de Indianapolis no se pierdan esta imagen ahí están todos los jugadores serbios petrificados y Obrado Vita continúa protestando el partido ha acabado por lo menos los argentinos no están en la cancha vamos a mantenerla la conexión pero esto no es inamovible aunque sigue insistiendo Selko y ya parece ser que se dan por por enterados los serbios que han perdido el partido saludan a sus seguidores y fantástico el partido fantástico el final épico este final de encuentro con un tiro libre convertido por Tomácevic que no es lo suyo ponía por delante con un punto a Serbia y Montenegro pero en 3-4 segundos rápido contraataque de Argentina con ese tiro en el aire convertido por Ginóbili final del partido ha ganado Argentina 83-82 a Serbia con un tiro con un tiro con un tiro